Según la ONU, en el mundo hay un total de 195 países, cada uno con sus propias costumbres y tradiciones que lo hacen especial. Pero si tuviéramos que destacar algo de todos ellos, sin duda alguna eso sería sus datos aterradores, como en Afganistán, que además de ser el primer país de la lista ordenada alfabéticamente, es un país que prohíbe la entrada a las piscinas a cualquier mujer, y sabiendo que es un país que alcanza elevadas temperaturas durante el verano, yo creo que ese es un dato demasiado aterrador. Albania es un país situado en el sudeste de Europa, y no sé tú, pero a mí su bandera me da algo de mala espina. Además de eso, se calcula que en este país existen cinco búnkeres por cada kilómetro cuadrado esparcidos entre montañas, carreteras y hasta las propias ciudades. Esto se debe a que, este señor de aquí quien fue primer ministro de Albania entre 1944 y 1955, tenía una extraña obsesión barra temor con que su país fuera invadido por países a los que él consideraba enemigos, desde Yugoslavia, pasando por Rusia y los Estados Unidos. Según él, medio mundo quería borrar del mapa a Albania y por esa razón hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de búnkeres por todo el país. Seguro sabes que muchos youtubers famosos deciden irse a vivir a Andorra para ahorrarse unos cuantos billetes en impuestos, pero algo que quizá no sabías de este país es que, el 90% de su territorio es naturaleza, algo que a simple vista puede parecer algo positivo, pero si tenemos en cuenta que es un país con clima frío y tan pequeño que puedes recorrerlo de orilla a orilla solo caminando, si eres un turista aventurero podrías perderte muy fácil y congelarte. Sé que esto es algo muy poco probable, pero la probabilidad está ahí. Angola es el segundo país en todo África que más exporta diamantes, y seguro ahora te preguntas, ¿por qué ese sería un dato aterrador? Pues por el simple hecho de que, como suele ocurrir en casi todos los casos, países desarrollados son los que se benefician de los recursos de estos países menos desarrollados, llegando incluso a casos de explotación laboral en menores de edad. Pero esto era normal décadas atrás, pues Angola fue una zona con un alto comercio de esclavos durante siglos, y aunque la esclavitud se abolió por el 1880, algunas zonas de Angola continuaban con la terrible práctica incluso durante el siglo XX. Seguro te suena el nombre de Antigua Ibarbuda, pues este país de curioso nombre y con solo 94.000 habitantes no cuenta con ningún cuerpo de agua dulce, es decir, no hay ni ríos, ni lagos ni nada, solo el vasto océano con su agua salada. Pero a pesar de eso, los habitantes de este país no tienen problemas en obtener agua potable, ya que cuentan con bastantes fuentes subterráneas. Pero solo imagínate que ese no fuera el caso, entonces sería una isla inhabitable. Gracias a que se trata de una pequeña isla en el Caribe, muchos huracanes han golpeado duro a este país a lo largo de la historia, pero el que se lleva el primer lugar en daños es sin duda alguna el huracán Hugo, que azotó esta región en 1989 causando enormes daños físicos y económicos. Seguro sabes que Arabia Saudita es un país donde las libertades de la mujer son demasiado restringidas, como por ejemplo, ellas no pueden casarse ni divorciarse libremente, pero algo que seguro no sabías es que apenas en el año 2018 se permitió que las mujeres pudieran pedir su licencia de conducir. En pocas palabras antes del 2018, una mujer no podía conducir legalmente por las calles de Arabia Saudita. Y si ese dato te impactó, entonces piensa que fue hasta el año 2015 cuando las mujeres de ese país votaron por primera vez. Cabe mencionar que Arabia es un país monárquico, por lo que los votos de las mujeres fueron para elegir al órgano asesor del rey. Argelia es el décimo país más grande del mundo, pero solo el 12% de su superficie está habitada, ya que el otro 88% es una zona desértica no apta para el asentamiento humano, pues se trata nada más y nada menos que el desierto del Sáhara. Si creías que perderte en las frías montañas de Andorra era lo peor, ahora imagina perderte en el cálido desierto de Argelia, donde la temperatura más alta registrada fue de 60.5 grados centígrados. Y si hablamos de paisajes hermosos pero peligrosos, no puede faltar el pico más elevado del continente americano. Estoy hablando de la Concagua, la montaña nevada ubicada en Argentina con una altura de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar. Espero no ser la única que sienta un poco de miedo al observar este paisaje de la Concagua. Armenia es un país ubicado entre Asia y Europa. También es un país con mucho misticismo, pues es una de las primeras regiones en aceptar el cristianismo en todo el mundo, por lo que su cultura y tradiciones están bastante relacionadas a esta religión. Por si fuera poco, existe un cementerio llamado Cementerio de Noratus en el que todas las lápidas son esculpidas en piedra a mano, sin perder un solo milímetro de detalle. Me pregunto si estas misteriosas ilustraciones esconden algún significado. ¿Qué podemos decir de Australia, un país donde toda la fauna, en especial los insectos son gigantes comparados con los del resto del mundo? Donde al abrir el baño puedes encontrarte con esto, o esto, pero algo que seguro no sabías es que el clima de este país también parece estar diseñado para deshacerse de los humanos, pues en verano, algunas regiones llegan a alcanzar temperaturas de hasta 50 grados Celsius, mientras que otras alcanzan temperaturas bajo cero. Algo que compensa todas estas aberraciones es el nivel de vida de los habitantes de este país, pues se sabe que la educación es muy buena y a pesar de lidiar con arañas gigantes, es uno de los países más seguros de todo el mundo. En la capital de Austria, Viena, existe un cementerio con aproximadamente 2.5 millones de tumbas, más que la población viva de la misma ciudad. Austria también fue lugar de uno de los más grandes efectos mariposa en toda la historia de la humanidad, pues la Academia de Bellas Artes de Viena es conocida por haber rechazado a un joven Adolf Hitler. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado? ¿Acaso se hubieran evitado todas las atrocidades que cometió si hubiese sido aceptado? En Azerbaiyán existen alrededor de 400 volcanes de lodo, los cuales no son aterradores por sí mismos, simplemente charcos burbujeantes unos más calientes que los otros, pero lo que conecta con estos fenómenos naturales y por lo que es apodada la Tierra del Fuego, es por sus laderas ardientes causadas por un gas que se filtra desde hace aproximadamente hace 4.000 años, y, hasta fecha de subido este vídeo, continúa ardiendo y lo hará por varios años más. Pero la mayor pista de que este país esconde muchas cosas en sus profundidades, además del infinito gas, fue el descubrimiento de los restos fosilizados de un Neandertal que data de aproximadamente 2 millones de años atrás. Y según los arqueólogos, aún faltan muchas cosas por descubrir, por lo que la próxima piedra que excaven podría tratarse del eslabón perdido. Y estos fueron algunos datos aterradores de países. Ahora dime, ¿cuál fue el más misterioso barra tenebroso de todos ellos? A mí me intrigó mucho lo que ocurre en Azerbaiyán, sin duda alguna un lugar que exploraría si fuera arqueóloga.